La Eurocopa es ese torneo que se celebra cada cuatro años en donde se reúnen las mejores selecciones nacionales europeas para competir por el trofeo que se da desde hace varias décadas. En un torneo que tiene mucha historia por las distintas selecciones que han participado en él e incluso de los países que en algún momento hicieron acto de presencia pero que con el paso de los años dejaron de existir. Junto con la selección alemana la selección española es el equipo nacional que más éxito ha tenido en las Eurocopas ganando un total de tres ediciones, dos de ellas en el siglo XXI en las ediciones 2008 y 2012 en donde aquel legendario equipo marcó historia con grandes exhibiciones, incluida la final del 2012 en donde goleó 4-0 a la selección italiana en uno de los más grandes recuerdos de las Eurocopas. Para la Eurocopa 2024 la selección española parte como una de las favoritas para llevarse el torneo de nueva cuenta y en su convocatoria podría haber estado uno de los futbolistas del Club América como lo es Álvaro Fidalgo que juega en México. Es un centrocampista español que llegó a las Águilas en el 2021 a ganarse un lugar. Los grandes momentos que ha vivido Álvaro Fidalgo en el Club América han sido de lo mejor para el fútbol mexicano, pero no para el fútbol internacional en donde las grandes actuaciones del asturiano quedan en un segundo o tercer plano para una selección del tamaño de la española, pero en su momento el ahora futbolista de las Águilas fue también parte de la selección española. El Club América disputó su primer partido amistoso de preparación para el próximo apertura 2024 de la Liga MX frente al Juárez, en donde principalmente utilizaron a los jóvenes del equipo sub-20 y sub-23, más varios suplentes del primer equipo de las Águilas, y prácticamente no tuvieron actividad los jugadores principales que fueron piezas clave desde la obtención del bicampeonato. En este primer partido amistoso de las Águilas también tuvieron actividad los refuerzos que ya han llegado al equipo como Rodolfo Cota y José Iván Rodríguez, que entraron de cambio en el segundo tiempo, en un partido que finalmente acabó en empate a un gol entre Águilas y Bravos, que se siguen preparando para el próximo torneo del fútbol mexicano. Al no tener actividad los jugadores principales del Club América éstas se quedaron en la banca y solamente realizaron ejercicios de calentamiento, pero sin llegar a entrar al terreno de juego, y fue en uno de estos momentos en donde Henry Martín tuvo un momento divertido con una aficionada a las Águilas que le lanzó un divertido piropo al capitán. Henry Martín se encontraba haciendo ejercicios de calentamiento al lado de sus compañeros en el amistazo de América contra Juárez, en donde el capitán de las Águilas no tuvo actividad y solo se dedicó a estar observando el partido al lado del resto de sus compañeros que tampoco tuvieron participación por decisión del cuerpo técnico, pero fue un buen escenario para tener algunas interacciones con los aficionados. El pasado sábado la selección mexicana de fútbol hizo su estreno en la Copa América 2024, con un triunfo ante Jamaica que le dio un primer envión importante en el grupo B, sin embargo la mala noticia llegó por el lado de su capitán y máximo referente Edson Álvarez. Después de una larga carrera el surgido en el club América quedó tendido en el suelo tomándose la zona afectada y no pudo continuar jugando, asistido por los médicos del tri, el capitán se retiró del campo de juego entre lágrimas y los pronósticos eran poco alentadores. En la noche de este martes la selección nacional publicó un video en sus canales oficiales con un mensaje del machín dirigido a toda la afición, allí Edson confirmó que se acaba su participación en la Copa América, pero que se quedará con el grupo durante toda la estadía en los Estados Unidos, donde comenzará con su rehabilitación e invitó a todos los mexicanos a seguir apoyando. Hola incondicionales, me sentí con la irresponsabilidad y también con las ganas de ser yo el que les dé este mensaje, desafortunadamente mi participación en Copa América ha llegado a su fin, no tengo palabras, la verdad que es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión tanto como la tienen mis compañeros, pero son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer de todo esto. Faltan exactamente una semana y cuatro días para que Cruz Azul debuta en la apertura 2024 y por lo tanto cada vez falta menos para conocer los nuevos uniformes que se portarán en este torneo, es así que ya se han desatado todo tipo de especulaciones y filtraciones acerca de las que serían las nuevas indumentarias, y es que el patrocinador mexicano del equipo cementero que cumplirá con su segunda temporada en la Noria, ya estaría afinando los últimos detalles para dar a conocer las nuevas armaduras de la máquina que portarán a partir de este semestre, incluso ya están a la venta. Fue el propio Cruz Azul el encargado de dar a conocer las fechas de preventa que tendrá la nueva playera para los aficionados, será entre el 24 y el 26 de junio que los celestes puedan adquirir el jersey para recibirlo a partir del 28 de junio, cuando firma comience con los envíos. De esta manera es que la marca mexicana también destapó los costos de las nuevas playeras en venta para la afición, así la mala noticia es que el precio es el mismo que la temporada anterior, es decir, el costo del jersey de caballero es de 1.699 pesos, el de mujer 1.499 y el de niño 1.299, algo que ha caracterizado el ciclo de Iván Alonso en Cruz Azul es la importancia que le ha dado a los jóvenes de la plantilla, mientras que ha reforzado las fuerzas básicas con jóvenes prometedores, la idea es repetir lo mismo con el primer equipo para construir un futuro en la institución. Bajo este contexto el uruguayo se movió con rapidez para fichar a una de las promesas más interesantes de la NIGMX, Andrés Montaño. El volante de 22 años tuvo un último torneo increíble en Mazatlán y es por eso que equipos como América y Chivas estaban interesados, sin embargo la máquina fue muy inteligente y pudo cerrar lo antes posible un acuerdo con Mazatlán a cambio de 4 millones de dólares, si bien es cierto que Montaño terminó siendo cortado de la selección mexicana de cara a la Copa América 2024, es un prospecto que se sigue muy de cerca para ser parte del equipo nacional. Ante este panorama la afición cementera se encuentra muy entusiasmada con la llegada de Montaño, sobre todo después de que el jugador elige el dorsal 10. Además en su presentación reveló cómo es su apodo y cuál es el origen del mismo, me dicen chapo, estaba muy chaparrito y un profe me apodó de esta manera y hasta la fecha se me quedó, hay mucha expectativa de cómo podrá encajar en el sistema de Martín Anselmi, más allá de que ya sumó minutos con la playera celeste en los amistosos contra Chivas y Mineros por la Copa por la Paz, apenas tenía un par de entrenamientos en su espalda, por lo tanto ahora tendrá la oportunidad de tener más tiempo para adaptarse a un estilo de Anselmi que tiene un método bastante particular. Otra cosa a favor que tiene Montaño es que su dinamismo y visión de juego encaja muy bien con la búsqueda que tiene el entrenador. Cruz Azul Camenil está trabajando erguamente en la reconstrucción de su plantel de cara a la próxima temporada, tras la salida de 12 futbolistas el equipo cementero se ha enfocado en fortalecer su equipo registrando hasta el momento 8 refuerzos con la posibilidad de incorporar 2 o 3 jugadoras más. Sobre el tema de fichajes el pasado lunes Cruz Azul hizo oficial la incorporación de la delantera salvadoreña Daniel Fuentes, con su llegada se convierte en el octavo refuerzo oficial del equipo rumbo a la apertura 2024 de la Liga MX Femení. La máquina dedicó una publicación en sus redes sociales para darle la bienvenida al atacante Cuscatleca destacando sus habilidades. Destaca por su velocidad, técnica y potencia Daniel Fuentes, seleccionado de El Salvador, es nueva jugadora de Cruz Azul Femenil. Bienvenida a la máquina Daniel. Fuentes llega procedente del Necaxa donde marcó 6 goles en 17 partidos durante el pasado clausura 2024 del Campeonato Mexicano Femenil. Cruz Azul se lista para disputar el apertura 2024 de la Liga MX, un certamen en el que buscará conquistar su décimo título de liga. Con este ambicioso objetivo en mente, la máquina está enfocada en reforzarse de manera adecuada durante el presente mercado de fichajes. Hasta el momento, el equipo cementero ha asegurado la contratación de tres nuevos refuerzos de los cuales dos han sido anunciados oficialmente. Entre ellos ubica Andrés Montaño, un talentoso futbolista mexicano de 22 años, quien fue presentado oficialmente este lunes en la Noria. Sobre la figura de Montaño, se confirmó que llevará el emblemático Dorsal 10. Es una ilusión muy grande y estoy agradecido con la directiva que me apoyó, fue un Dorsal que lo pensé mucho tiempo. Es una gran responsabilidad portarlo y más en un equipo tan grande como es Cruz Azul, reconoció el joven. Luego Andrés Montaño lanzó una frase que dejó a los fanáticos con una sonrisa de oreja a oreja. Hay que darle para adelante y a demostrarlo en la cancha, llegar a Cruz Azul con la 10 es porque todos queremos ganar la décima, sentenció. La salida de Alexis Vega es recordada de manera trágica por lo turbulenta que fue y por la insípida despedida que le dio Chivas de Guadalajara. El delantero se encuentra concentrado con Selección México en la Copa América 2024 en Estados Unidos. El domingo platicó del fracaso que significó su etapa en el redil al confirmar lo que hizo para seguir y cómo regresó a Toluca. El actor atacante de los Diebros Rujos ante una pregunta del periodista David Medrano habló de todo lo que su nombre murió a su salida. El grupo reconoció a TV Azteca que hay cosas ciertas, hay cosas que no, como todos lo sabemos. Desde lo que pasó en Chivas hasta la fecha me siguen preguntando y no saben en realidad qué fue lo que pasó. Es algo con lo cual yo me quedo porque si hablo creo que sería un problema más grande. Alexis Vega aceptó que tuvo varias ofertas sobre la mesa en el proceso que se terminaba su contrato en Guadalajara. El arieta reveló en la charla con Medrano y Omar Villavilla que siempre estuvo la oportunidad de ir a Cruz Azul, la cual era la primera opción. Bueno, después sabíamos que me quedaba sin contrato con Chivas, que me querían vender sí o sí para recuperar algo de dinero y yo estaba en toda la disposición. El grupo Vega confesó que yo hablando con Piojo con Guti mi idea era quedarme en el Guadalajara. Yo sé que cuando estuve en mi mejor momento en Chivas en la renovación exigí un sueldo porque me decían que era el mejor jugador de la liga y les dije págame como tal. Ellos me lo pagaron y la verdad que totalmente agradecido, porque durante mucho mi familia y a mí nos dieron de comer. Alexis Vega ha dado vuelta a la página tras el escándalo que protagonizó en sus últimos días en el rebaño sagrado y que terminaron por marginarlo del equipo. El grupo reconoció que su falta de profesionalismo terminó con su etapa en Chivas, pero ahora mira hacia el futuro con las mismas metas que lo llevaron a ser considerado como una figura con el Guadalajara. En medio de su participación en la Copa América 2024 con la selección mexicana de fútbol, el ahora futbolista del Toluca reconoció haber tenido una etapa de indisciplina, pero ahora se enfoca en revertir esa mala imagen que lo alejó de estar incluso en el radar de equipos europeos como Benfica o Porto que preguntaron por sus servicios. Sigue estando intacto el sueño de poder jugar en Europa, es una espinita que tengo clavada dentro de mí. En su oportunidad hablaré con Toluca para ver si hay chance, este torneo es de gran magnitud. Un torneo impresionante, los mejores clubes están atentos acá y cuando me toque tener minutos lo haré de la mejor manera, comentó en entrevista con TV Azteca. El atacante de 26 años de edad pasó de 2019 a 2023 con el rebaño sagrado, donde disputó 135 partidos y anotó 27 goles. Nadie puede dudar de su calidad al ser un jugador diferente que incluso acudió al Mundial de Qatar 2022, por lo que ahora es su turno para enseñarle el mundo de qué está hecho. El mercado de fichajes puede ser aún peor para el rebaño sagrado. Ante la falta de movimientos importantes que ilusionen a la afición con la posibilidad de cortar la sequía de títulos en la Liga MX que data desde el 2017, en las últimas horas tomó fuerza el rumor de que uno de los mejores jugadores de Chivas sería buscado por uno de los equipos más poderosos económicamente del país. Se trata de Jesús Orozco Chiquete, quien una vez más está siendo relacionado con los rayados de Monterrey. Ante la urgencia que existe en el equipo dirigido por el Tano Ortiz de ganar el anhelado campeonato, mismo que los ha esquivado, la directiva comandada por el Tacon Noriega se ha puesto como objetivo el defensor del Guadalajara. La facilidad que tiene Chiquete por cubrir tanto la demarcación de central por izquierda y la propia lateral, más ante la salida de Jesús Gallardo lo ponen como un objetivo prioritario de los regios. De acuerdo con el reporte del reportero Jesús Hernández, Monterrey va a buscar por todos los medios la contratación del seleccionado mexicano. Rayados quiere poner dinero por el Chiquete, lo ven como una prioridad en este momento y lo quieren comprar, manifiesta el Chullón en su programa de YouTube. De igual forma en el reporte indica que Rayados no busca un cambio entre Cortizo y Chiquete, en relación al interés que existe por parte de Chivas de contratar al volante mexicano, que también se encuentra concentrado con la selección en la Copa América 2024. Chicharito es considerado el mejor canterano de toda la historia de Chivas, no solamente por ser el mejor goleador de la selección mexicana, sino que también por los clubes en los que jugó y brilló. Sin embargo, un exentrenador del rebaño recordó el consejo que le dio, ser como José Saturnino Cardoso. Paco Ramírez tuvo un fugaz paso por la dirección técnica del Guadalajara en el 2008. Sin embargo, su trabajo dejó una huella imborrable en el redil, ya que colaboró para la consolidación de Javier Hernández, a quien le pidió que aprendiera lo más que pudiera del ex delantero del Toluca. A través de una entrevista para el canal de YouTube de José María Garrido, el exasqueror del Chiberío, recordó el profesionalismo que mostraba el Chicharito en sus comienzos en el fútbol profesional, en donde destacaba sobre otros delanteros. Él se quería retirar porque estaba desilusionado porque lo querían mandar a Chivas USA. Sí, tuve la fortuna de tener a Javier Hernández, el jugador fresco, el jugador que hacía todo lo posible por lograr su objetivo de trascender. El muchacho que llegaba dos horas antes, entrenaba y se quedaba dos horas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!